Vamos a comenzar el modelamiento del puente de dos tramos con pilar central. Elegimos las unidades, como es de costumbre, kilogramos-metro, un nuevo modelo, y vamos a elegir, lógicamente, Quick Bridge. Vamos a hacer un modelo por defecto. Ya. Nótese acá, hemos estado poniendo todos los ejemplos anteriores solo una dimensión, porque era solo un tramo. En este caso, como son dos tramos, cada tramo va a estar separado por un punto y coma. Entonces, acá ponemos, ¿cuánto era? ¿15? Sí, me distan por favor. Y este era 18, ¿no? Un tramo, punto y coma, 15 metros en el primer tramo, punto y coma, 18. El segundo tramo. Y el puente era tipo viga. Viga T de concreto. ¿Ya? Ahora, si tuviésemos más tramos, ¿qué hacemos? Punto y coma, ponemos la siguiente distancia, punto y coma, ponemos la siguiente distancia. Entonces, hacemos OK. Ya, para que nos ensamblen una vez el puente, y podemos verificar que acá ya nos aparece el pilar central, ¿no? Si quiero verlo extruido, recuerden que voy al Check, Display. Check, Display Options, y selecciono extruido, ¿no? Para verlo de interés. ¿Ya? Este es mi pilar central, y este es mi puente. Hacemos lo que corresponde, ¿no? Verificamos, lengüetito por lengüetito, ¿no? Primero el, el eje. Tenemos Inicial cero, final, será pues la suma de los dos tramos, ¿no? En este caso, 33. ¿De acuerdo? Los leyes. ¿Cuánto era, por favor, unos cafiles? 350. No notaron, no tomaron nota. Ya, vamos a hacer los 350. 1.75. 350. Ese es el primer ley, 1.75. 350. Modificar. Ya, ese es el cabril derecho. Toda esta parte es repetitiva. Cabril derecho. Ok. Vamos al otro ley. Modificamos, este es el cabril izquierdo. Menos 1.75. Menos 1.75. Al eje del cabril, 350. Ancho del cabril. Ok. Ya, van a poner el cabril, para que pueda decidir algo. Ok. Ya, van a poner el cabril, para que pueda decidir algo. Ya, cuando nos vemos la, Ya, cuando nos vemos la, normalmente la lengüetita de componentes, definíamos de frente lo que son las, la sección. En este caso vamos a definir los materiales nuevamente. Vamos a crear un material concreto. Ustedes ya saben esa parte. Concreto. facelemos con 280, 2.400. Los datos ya son bien conocidos, vos es. Kilogramo centímetro. Acá sería, 250. .15 concreto 280 tenemos el concreto 280 si quiero crear otro material lo creo en este caso vamos a dejarlo vamos a trabajar la plataforma o el tablero o la superestructura vamos a trabajarlo con el mismo concreto que la subestructura vamos ahora a lo que son frame section frame properties en esta parte vamos a definir la viga cabezal que va a tener el pilar y la columna o columnas que puede tener el pilar, ¿de acuerdo? creamos una nueva sección de concreto seleccionamos acá las plantillas rectangular vamos a poner una viga cabezal que sea de .6 por .4 vamos a comenzar con esta sección seleccionamos el material concreto 280 y si deseamos definimos el reforzamiento tipo viga ponemos el recubrimiento seleccionamos el acero en este caso acero grado 60 no cambia esta va a ser mi viga cabezal voy a crear una nueva sección también de concreto forma rectangular y voy a poner para comenzar digamos una unas columnas a ver cabezal es de 30 a ver comencemos como vamos a una columna completa que sea en todo el ancho del puente entonces tenemos una columna de 6.3 no una especie de placa vamos a poner 6 metros .3 mis unidades kilogramos tipo concreto reforzamiento lo podemos dejar en columna esta parte es similar a lo que bueno los que han hablado los autos mil o etapas el menú es idéntico ok ok ahora vamos a hacer una segunda prueba de columnas pero en este caso vamos a ver circulares vamos a crear unas tres columnas circulares aquí tengo un problema con las unidades ahí vamos a ajustar las unidades correcto ya esta es mi primera columna vamos a crear una columna circular para tener la segunda alternativa vamos a crear unas columnas de vamos a comenzar con unas 50 de diámetro circular de 50 ya vamos a poner tres columnas de este tipo ya reforzamiento del concreto tipo columna circular si quiero le pongo estribos o espirales de espirales de cubrimiento no hago mayor cálculo acá de acuerdo solo le indico que es circular que es tipo columna y el estribamiento nada más lo que hemos definido solo son las secciones ya no vamos a no lo hemos todavía asignado al puente eso lo vamos a ver en un momento no tenemos nada más que definir acá así que vamos a la sección del puente esta sección ya es algo repetitivo lo conocen así que vamos a a repetir le ponemos el nombre seleccionamos el concreto para la losa para la viga cuántas grillas cuántas vigas interiores teníamos una nomás ya uno ancho total más un metro tenemos ocho cuál es el pedal de total uno sesenta uno sesenta espesor de la losa punto treinta vamos acá a las ¿dónde estás? en veredas y las dimensiones de las vigas interiores si es uno sesenta menos la losa que es uno treinta esto sería el L tres una vez pongamos uno sesenta menos treinta uno treinta L cuatro sería cero T tres el espesor de la viga punto treinta punto cuarenta pusimos punto treinta ¿no? el T diez también punto treinta para las vigas interiores también los mismos valores uno punto tres cero punto tres y punto tres vamos a las veredas ancho uno espesor punto quince para el derecho y para la izquierda aquí podemos ver aquí tenemos que esto cero 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 ya solo es una losa plana y las vigas son rectangulares aquí tenemos el modelo ya eso ya lo hemos visto reiteradas veces así que no entramos mucho al detalle definimos las vigas de afragma vamos a crear unas vigas de ancho punto tres no hay problema viga de afragma ya para un siguiente ejemplo vamos a ver lo que son variaciones paramétricas en este ejemplo todavía no lo vemos vamos a los apoyos este es apoyo fijo eso ya lo saben ustedes creamos uno nuevo apoyo móvil el único que está liberado es el del tres en la dirección del eje del puente es el que se libera en el apoyo móvil ya y finalmente vamos a crear un nuevo apoyo para la parte central del pilar ya apoyo pilar y vamos a poner todo fijo ya hacer de cuenta que el pilar no se mueve ya entonces vamos a tener tres apoyos el móvil a un lado el fijo al otro lado y un apoyo para el pilar verificamos los estribos fundación rígida no tenemos que hay tipo fijo no tenemos que hacer mayor control acá ya las cargas ya no lo voy a ver eso es repetitivo también vamos a bridge ya vamos a armar el puente vamos a hacer la modificación del puente tenemos los dos tramos uno de 15 y el otro de 18 primero vayamos a los espacios en un siguiente ejemplo vamos a hacer variaciones de la sección en este caso lo vamos a dejar ahí por el momento vamos a incluir los diagramas para el espaciamiento uno para el tramo uno como es de 15 a cada tres metros le ponemos pues a cuánto le ponemos a tres añadimos a seis y a nueve las vigas diafragma aquí faltaría dos cada tres metros le ponemos una viga diafragma vamos ahora al span 2 en el punto 15 este el pilar no le pongo viga diafragma ya tengo una viga cabezal entonces vamos ahí al 21 nuevamente del span 2 a una distancia 3 añadimos a una distancia 6 añadimos a una distancia 9 ojo del tramo 2 aquí se nota bien claro span 2 al tramo 12 y para el tramo 15 tenemos las vigas de afragma aquí podemos ver que ya se han añadido vamos a los soportes primero vamos con los estribos el apoyo fijo y al final es apoyo móvil ok ahora vamos al pilar que sería el pilar que sería ¿de acuerdo? ya entonces acá nos dice que está en el tramo 1 justo cuando termina los 15 metros es continuo si queremos añadir una vía de afragma le ponemos acá no lo vamos a poner net ya el tipo de estribos vamos a poner 1 que es el 0 y aquí donde dice bidding properties el apoyo ahí ponemos el apoyo que hemos creado apoyo pilar ya esa es la única modificación que hacemos ya todo está ensamblado ya repito solo ponemos apoyo pilar o bien un paso por favor vamos un ratito a componentes volvemos a componentes y ahí creamos el bin o el apoyo central el pilar vamos a modificar el pilar ya acá le ponemos el nombre pilar cuál es la longitud de la viga cabezal le ponemos todo el ancho del puente que sería 7 número de columnas ahí vamos a probar con las circulares con unas tres columnas aquí elegimos la viga cabezal y aquí ponemos las columnas ya vamos a escoger aquí la sección de la columna circular de 50 ya acá ponemos la distancia en que va a estar la columna tenemos seis metros este será cero este será tres y este será seis cuánto era la altura por favor buena altura el pilar alguien que tenga sus apuntes cuatro algo pequeño cuatro cuatro ya y los apoyos son fijos en la base vamos a asumir que en la base son fijos si queremos crear otro tipo de de apoyo tenemos que crear ya lo vamos a dejar de esa manera así ya ok ya si tenemos acá nos aparece una última opción que es una línea de apoyo simple o una línea de apoyo doble para este primer ejemplo como solo tenemos una viga cabezal vamos a poner solo un apoyo lineal simple entonces entonces acá podemos ver ya nuestro apoyo con los tres pilares y una viga aparentemente la viga está mala si tenemos que modificar vamos acá viga cabezal se ha movido las punto seis punto cuatro ya esa sería mi pilar con tres columnas a lo pequeño vamos acá volvemos a bridge actualizamos el modelo separamos el segmento de metro lo separaremos en forma longitudinal lo separamos a un metro para que nos forme la grilla bueno como ya les he repetido ya no voy a hacer la parte de cargas esto ya es también algo repetitivo lo único nuevo acá es del pilar vamos de una vez a lo que es el análisis análisis completo cogemos el análisis puente viga compilado anótese que en este tipo de puentes incluimos el camión HL 93S de acuerdo porque tenemos un apoyo central para el momento negativo que tenemos en el apoyo esa es la deformada ¿no? se da la recomendación primero volvemos el análisis y después seleccionamos las combinaciones existencia 1 existencia 2 evento extremo 1 servicio 1 ya elegimos las combinaciones y nos vamos a ver los diagramas de momentos ¿no? como tiene un apoyo vamos a tener momentos negativos y en cada tramo vamos a tener momentos positivos seleccionamos la del grupo de resistencia máximo y mínimo y este sería el envolvente este es el puente entero vamos a ver de cada viga la interior y la derecha ¿no? este es lo único novedoso en lo que es el cuente compilado ¿ya? hasta acá lo voy a dejar en la primera parte del video ¿ya?